Música Muy buenas noches Santiago de Calpi Regazo de encuentro Edén sosegado Y aire puro Entorno Donde la humanidad Rejuvenece Oasis De longevidad En que nacen Los poetas Apreciado amigo de Calpi Ingeniero Guillermo Montoya Director De la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Chimborazo Gentiles compañeros De esta noble institución Distinguidos integrantes De la extensión De la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión de Calpi Adscrita Al núcleo de Chimborazo Directos Amigas y amigos Que observan y escuchan La programación De este prestigioso medio De comunicación Yo Homero Vaca En calidad de presidente De la mencionada Extensión Cultural De Calpi Con motivo De celebrar En el mes de noviembre Las fiestas De fundación Parroquialización Y patronales De Santiago de Calpi Río Bamba Chimborazo Ecuador Me dirijo A tan selecto Cuerpo Social Para enviarles Con esta oportunidad Un cordial Y fraternal Saludo Y no sin antes Expresarles Mi agradecimiento Por la atención Que se dignarán Dispensar A mi Alocución Procedo a abordar El contenido Del tema Con una máxima De algún Gran pensador Quien Proclama Lo siguiente En la lucha Por la cultura Para la libertad Por la verdad El honor La justicia La paz La dignidad La equidad Y la unidad De los pueblos Sigamos adelante Siendo esa piedrita En el zapato De aquellos Que pretenden Robarnos Nuestros sueños Hace ya 445 años De fundación Y 190 años De erigirse E erigirse En parroquia civil Nuestras pretéritas Generaciones Fueron Testigas Y testigos De dichas Memorables Gestas Históricas De Santiago De Calpi Segmento Altivo Y productivo De la patria Grande Hablar De la historia De Santiago De Calpi Es hablar Sin chauvinismos Ni etnocentrismos De hombres Y mujeres De principios Dinámicos Y emprendedores De un pueblo Puruá Rebelde Insurgente Y digno Que ha aprendido A vivir A base de su lucha Esfuerzo intelectual Y físico Como hombre De principios Comprometido Con los grandes Cambios Y transformaciones Que muten Las condiciones Sistémicas Del Ecuador Es un privilegio Rendir mi homenaje A Calpi Capital cementera Del Ecuador Escenario En el cual Es exponencial El desarrollo De industrias Tales como La fábrica De cemento Chimborazo Misma que Por su Productividad Se constituye En patrimonio Tangible Del Ecuador Parroquia Productora De cal Adoquines Y concreto Gas Generado Por Mendogás Derivados De petróleo Procesados Por Petro Ecuador Cuenta Con industria De carrocerías Mecánicas Lavadoras Enllantadoras De autos Bomba De gasolina Y transporte Urbano Fábrica De quinoa Y de fideos Productos Procesados De mermeladas Embutidos Y quesos Ofrece Cultura Nutricional Como el delicioso Pan de Calpi Exquisita Fritada De llama Colada Morada Y productos Agrícolas Naturales Generados Por sus Comunidades Sitúa Microempresas De confección De sombreros Ropa Ropa Deportiva Y casual Artesanías Suéteres Y bufandas Presta servicios En medicina alternativa Produce Hingüentos Para huesos Y reumatismos Incrementa La reinserción De camellos Americanos Posee museos Colegios Hostales Cooperativa De ahorro Y crédito Farmacias Molinos Cuenta Con destacamentos Tanto de bomberos Como de la policía Nacional Conserva Culturas Etnográfica Y etnológica Celebra Pomposas Fiestas Religiosas Y populares Y populares Corridas Taurinas Aporta El desarrollo Del país Con talento Humano Multidisciplinario Enfatizando La presencia De profesionales Con nivel Académico De PHD PISB Rectores Docentes Escritores Heraldistas Articulistas Compositores Directores Y músicos Que interpretan La poesía Del alma Etc Con la aspiración De forjar Un país Cultural Amplio Y democrático Santiago De Calpi Tiene el privilegio De poner De poner al servicio De la cultura Tangible Y etérea Para la transformación La antes citada Extensión De la Casa De la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión De Calpi Adscrita Al núcleo De Chimborazo Pone a disposición Del público Viajero La basílica E iglesia Colonial Bellos paisajes Como los del coloso Chimborazo Y lugares turísticos De sus comunidades La Moya Tren del Hielo Palacio Real San Francisco Y el proyecto De turismo Comunitario Denominado Rumi Cruz Con esta oportunidad Expresamos Nuestro agradecimiento Al gobierno Del Japón Por la construcción Y equipamiento Del centro De salud El mismo Que Actualmente Presta Eficientemente Sus servicios Tanto A las poblaciones De la parroquia De Calpi Como A las De su entorno Cuya atención Relevante Se ha puesto De manifiesto En la prevención De la enfermedad Por COVID-19 Como se podrá Apreciar Mediante la incorporación De tecnología Blanda y dura Es de esperar Que esta última Sea ecológica Las grandes Empresas Afincadas En el perímetro De la parroquia Han logrado Elevar El nivel De productividad Generar Empleo Generar Empleo Aunque no Para la población Económicamente Activa Pea De Calpi Y mediante El comercio De cobertura Local Y nacional Ha generado Divisas Ha generado Divisas Para el Fisco Del país Sin embargo A diferencia A diferencia De otros lugares Del ecuador Generadores De riqueza Y producción No se ha elevado El nivel De vida Económica Cultural Cultural Ni infraestructural De lugar Pues Los recursos Con los que Cuenta para sus obras Son sumamente Escasos Siendo así Con el pleno Derecho Que nos asiste Consensuadamente Reiteramos Una vez más Nuestro reclamo Reiteramos Una vez más Nuestro reclamo A los gobiernos Autónomos Descentralizados De la parroquia Del cantón Y de la provincia Al estado Y a las empresas Afincadas En el perímetro De la parroquia La dotación De recursos Indispensables Indispensables Para la ejecución De los siguientes Proyectos Estratégicos De desarrollo Comunitario De desarrollo Comunitario De carácter Prioritario Para lo cual Exigimos Particularmente A los miembros Delgada De la cabecera Parroquial Ensayar gestiones En las instancias Correspondientes A fin de que Se concreten En el corto plazo En una tangible Realidad Para beneficio Y desarrollo De todo el colectivo Social De Calpi Local para funcionamiento De la Casa De la cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión De Calpi Reconstrucción De la basílica Compra Compra de terreno Y construcción Del estadio Compra de terreno Y ampliación Del cementerio Apertura Adoquinamiento Y construcción De pequeños puentes En las calles Nuevas Forestación Reintegración Reintegración Del empleado Municipal Encargado Del cuidado Y mantenimiento Ecológico Del complejo Deportivo Parque Y cementerio Amén De los programas Y proyectos Contemplados Tanto en el plan De gobierno De las campanas De campañas Electorales 2019 2023 Como en el plan De desarrollo Y ordenamiento Territorial De Santiago De Calpi Como dice El dicho Obras son amores Y no buenas O falsas razones Basta ya De palabras Hacen falta Hechos Basta ya De abstracciones Hace falta Acciones Concretas Ya es hora De hablar De la ejecución De un plan De desarrollo Real y objetivo Que todos Comprendan Compañeras Y compañeros Calpeños Cultura Es el conjunto De conocimientos Que permite Desarrollar Nuestro juicio Crítico Cuando todos Piensan Igual Nadie Piensa Mucho Consecuentemente Ilustrémonos En la ciencia Y en la conciencia Para no Seguir siendo Engañados Para no Seguir siendo Engañados Porque Calpi Requiere De todo Nuestro talento Somos proactivos Originales Creativos E inventores Seamos proactivos Originales Creativos E inventores Sin imitar Ideas O creaciones Ya existentes Toda vez que El pueblo Exhorta Tomar decisiones Para concretar Nuevas Políticas Actualizados Planes Programas Y proyectos Unámonos En la diversidad No como Enviados De Dios Ni sesgos Ni sesgos Cognitivos Con respeto A la inteligencia De la ciudadanía Endógena Y exógena Por el contrario Pensando En que la parroquia Y el país Requieren De nuestras Potencialidades Y solidaridades Para su integral Desarrollo Formemos líderes Formemos líderes Con criterio Holístico Y visión Universal Porque Calpi Chimborazo El Ecuador Algunos países De Latinoamérica Y del planeta Azul La tierra Demandan La transformación De sus estructuras Económicas Sociales Ideológico Políticas Ambientales Y culturales Eso es todo Muchas gracias Muy buenas noches Con todas y todos Estamos dentro del proyecto La Casa en tu Casa Que presenta el núcleo provincial De la Casa de la Cultura Y nosotros Como grupo Los típicos de la quinta Es la quinta parroquia urbana De Río Bamba Por cierto Tenemos el honor De ofrecer este recital En homenaje A ustedes Amigas y amigos De Calpi En un aniversario más De su parroquialización Esperemos que Con la música típica Que hacemos Pues nos reencontremos Con el sentido De ecuatorianidad Entre otras cosas ¡Gracias! Cuando te vengo yo a cantar Cuando te vengo yo a cantar El que canta es mi corazón El que canta es mi corazón Linda Guambrá El que canta es mi corazón El que canta es mi corazón Linda Guambrá Tú dices que no me quieres Tú dices que no me quieres Solo por verme llorar Solo por verme llorar Linda Guambrá Solo por verme llorar Solo por verme llorar Linda Guambrá Linda Guambrá Gente수 de aviso Música Música Viviendo no más molesto, viviendo no más molesto, muriéndose ha de acabar, muriéndose ha de acabar, linda Rambla. Música Qué conciencia tiene esta huambra para olvidar, qué valor, qué conciencia tiene esta huambra para olvidar. Música Qué conciencia tiene esta huambra para olvidar. Qué valor, qué conciencia tiene esta huambra para olvidar. Música 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 Aunque me maten a palo sea, estoy resuelto a cualquier dolor. Aunque me maten a palo sea, estoy resuelto a cualquier dolor. Qué valor, qué conciencia tiene esta huambra para olvidar. Música 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 Regresa vida mía, mi amor, o mi adoración, mi dicheres En mi barca voy sin rumbo, recordando nuestro idilio De mi alma hay un vacío, de esas maldas cielo mío Te juro amada mía, yo te amaré por siempre Donde están tus besos, donde tus caricias Te juro amada mía, yo te amaré por siempre Ven, regresa pronto, ven a nuestro nido ¡Aleluya! ¡Yes! Si te guí esto, pero me doy a mi calor, a mi calor, que mi calor Se unido para alejar a mi calor, que mi calor Para餐 del mundo, pero� Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.